Como sociedad estamos enfrentándonos ahora mismo a unos retos a nivel global importantes, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la falta de materias primas. Desde el GOMBENORCA impulsamos custodia agraria como una respuesta de acción local hacia estos problemas y lo hacemos a través de la producción de alimentos sostenibles. El programa se basa en la filosofía de la custodia del territorio y lo que hacemos es firmar acuerdos de prácticas sostenibles con las fincas de la isla donde ellos se comprometen a una serie de gestiones agrarias respetuosas con el medioambiente tanto para el ganado, para el huerto y para los elementos naturales que se encuentran en la finca y a cambio de este compromiso el GOMBENORCA los ayudamos en diferentes maneras. Es un proyecto con clave local pero con vocación global. Llevamos más de 15 años trabajando e implementando este proyecto en Menorca y ahora mismo pues estamos también exportando a otros lugares el mundo. Por eso pues las alianzas son muy importantes para nosotros y tenemos alianzas a nivel insular de las Baleares, a nivel nacional, alrededor del Mediterráneo y también más allá. Un valor central detrás del programa es la responsabilidad que tenemos una responsabilidad compartida para solucionar los problemas medioambientales que tenemos ahora mismo. Por eso la solución también tiene que venir de todos, por eso en el programa pues todo el mundo tiene su lugar. Los falleses se comprometen a unas gestiones agrarias sostenibles, los consumidores a apostar por productos que apoyan una agricultura sostenible y unas políticas públicas que apoyen a modelos agrarios que puedan regenerar la tierra. El papel del GOMB es el de catalizador de todas estas sinergias. Por eso ayudamos a agricultores a implementar de manera efectiva una gestión agraria sostenible y eso lo hacemos a través de diferentes vías. La primera es la formación y asesoramiento. Esta formación tiene que tener un carácter muy práctico y de interés para el agricultor o agricultora. Es muy interesante hacer un acompañamiento individual posterior en el que les acompañamos en la implementación de estas nuevas prácticas. La segunda vía serían las actuaciones directas en fincas. Hacemos desde conservación de hábitats y biodiversidad hasta restauración de paisaje o incluso mejoras en la fertilidad del suelo y de los recursos hídricos. También trabajamos con los consumidores, básicamente en la promoción de productos. Para asegurar la permanencia de esta gestión sostenible que buscamos hay que asegurar una viabilidad económica de la actividad productiva. Hacemos actuaciones de voluntariado en las que ayudamos a los agricultores con una tarea en concreto. Estas acciones también ayudan a crear vínculos entre ellos y la sociedad. También organizamos actividades de educación ambiental. Los niños de hoy serán los adultos de mañana. Fomentamos el reconocimiento social del papel de los agricultores como los custodios del territorio que son y como productores de alimentos. Eso lo hacemos a través de actividades como podrían ser las excursiones públicas a fincas. No nos olvidamos de la importancia de la incidencia institucional como una herramienta para poder asegurar el marco legal que sea favorable a la gestión agraria sostenible. Hasta hace poco el foco de la agricultura ha estado básicamente en la productividad. Lo que pasa es que actualmente esta productividad está seriamente comprometida por diferentes factores. El efecto del cambio climático, el encarecimiento de los combustibles fósiles y también la pérdida de biodiversidad a nivel global. Cambiar el sistema de producción y consumo de alimentos es básico y este es esencialmente el objetivo del programa de custodia agraria. Para conseguirlo necesitamos trabajar en diferentes frentes. Necesitamos aumentar la resiliencia de los cultivos ante el cambio climático. Desengancharnos ya de una vez por todas de este consumo tan excesivo de combustibles fósiles. Necesitamos ir recuperando la biodiversidad que hemos ido esquilmando. Y todo esto sin olvidarnos de dignificar el trabajo de aquellos que producen alimentos. Estamos en un momento crucial. Íbamos todos en el mismo barco. Hasta ahora el sistema de producción y consumo de alimentos ha sido más bien parte del problema. Ahora puedes ayudarnos a convertirlo en parte de la solución.